Si, pero es que esta bicha La Ramalicia es lo malo La Ramalicia es muy temprana edad Ya habías tenido una maquinita así algún día Nunca habías tenido una maquinita así ¿Y te gustó? Tu hermano sí Ah, pero ahora la tenés vos mira ¿Dónde está el terreno? ¿Dónde está el terreno? Con la doble anda ahí ¿Esta es la puerta o es que sí? Esta es la puerta ¿No es esa la puerta? Quiero ver no cabe ahí Mételo ahí Mételo ahí No cabe Mételo quiero ver Ah, no cabe Este revés traje la mano Este es como el hecho aquí ¿Quieres más dulce? Dale la vuelta Más dulce, miren más dulce ¿Quién quiere más dulce? Venga pues No agarré nada 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 Permiso Camila Permiso Camila Permiso Camila Te quiero ver aquí jugando conmigo Vale, vale Dale Vete un ratito Vete un ratito Vete un ratito ¿Quién nos regala uno? Eh, miren viejo Miren este niño Tiene más pelo que yo ¿Ves? Vaya Tienes que pillar viejo Porque hay gente atrás Vejala Ram 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 Yo voy así voy a guarda Ves de verdad Mira Voy a cargar las piernas Dios le va a quebrar A esta vuelta le da la yata Es el chico la lleva Viejo, tirele las piernas Es el marido de chico Ese es la palanquita de las tiraes Me echaron un polvito de hadas Que bolón Ah pues ya sabe La máquina la lleva la Giovanna Oiga viejo A usted le ha prendido Julio qué es lo malo Dejo lo malo, fíjese, mire, eso es lo malo ya, ahí ya pensamos otra cosa nosotros, y ahí no, no, es que se juegan a chocar y a destruirlo, sí, pero hay que ver, vos tuviste la culpa, cuando jugamos con tronco, así le pegamos el tronco, yo chocé con Wilma, ya chocaste, choquemos, choquemos, traes de Wilma y chocamos, así, por eso no les trajimos rodos, porque les pasan encima, Ya tenemos mucho en el 4K, viejo, no hay que nada decir, levántelo, es que es como una bolqueta normal, es que es el que tiene que echar a este, ¿ves? y ahora dale a parar, no, así, ve, es que es el que lo carga y este tiene hecho, téngalo, 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 así, ve, Y levanta, es que solo active el hidráulico El hidráulico El hidráulico Nosotros no podíamos hacer eso, no sabía que podía hacer así, ve, que tiene, tiene, ve, mirá, ve cómo se hace, ve, Sí, tiene presión. Mira, mira, ¿qué es este? Trae manguera, dice que no trae manguera. Con mi imaginario. ¡Vamos, todas las piernas! Están enambulando. Los carros vuelan. Mire, ve. Y aquí cuesta jugar porque casi no hay piedritas. ¿Qué ya han dicho? Ah, pues no, mira, yo me equivoqué. Yo pensaba que le daba pena jugar. Podemos jugar un día con los juniors. Sí, es cierto, carro, viejo. Un premio de control remoto. ¿Quién es el remoto este? ¿Este o no? Hacemos una mini carrera, un niño humilde. Una pista y hacemos... Mucha bulla hace, ma. Con granitos de maíz. ¿Vieo? Mucha bulla hace. Así me pasa a mí. Yo a ver, así me pongo. Ahí voy a ver tu victoria cuando... Sí, como poquita, no escucha ahí. Mira, el paciente está para las orejas. Nosotros le tocamos que ayudara. Como poquito, ve. Porque no, no le cubro. Mira, hay que ver con lo que acabas de decir vos. Hay que ver, este te costó remoto de 10 dólares. A mi niño le compré dos y más leo barato, 10 dólares. ¿Cómo lo vende? Ahí ya vi. Es cierto, cada vez que ella habla de zapatos. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Vos? Juan. Juan Antonio. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan José. Juan Dimas. Juan Dimas. Juan Dimas. 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 Ah, vos usas el apellido Hernández. ¿Sos? No. ¿Cómo estás pedido? Sos López. Juan Lima. López. Lima. ¿Todo tu nombre es cuál es? Lima es el apellido. Lima. ¿Cuánto tiempo tienes? También es nombre. Y comemos chicle así cuando lo vemos con los chunis. Yo me lo gustaba así. Está arriba, da vuelta y lo estira y lo vuelve a comer. Era blanquito el chicle, el cafecito lo vemos. Rico. ¿Está rico el chicle? Así es como se crean las defensas en el barco. No, de verdad. Era blanquito el chicle. ¿El doctor te recomienda? ¿Vos? Ah, pero vos, yo no. Sí, rico el pozo. Vale, aguacito, aquí está tu doctor. Vete, cuide. Venga, se parece al enfoque que me quiso. Ajá. Vamos a ver la casa. Vamos, güey. Vamos, güey. Esta madre sí me la voy a llevar porque se arregló. La voy a arreglar. Vale, no me imagino. Nada, estira y quita. ¿De quién era? ¿Esto ya? Sí. Es de Chapito. Están jugando. No voy a ir a pelear. Gracias. ¿Por dónde es? Pues este es el casito. Pueden, pues. Vamos a Cauta. Sí, gusto. Vamos a ver el primero y después a arreglar. Viejo, ayúdame aquí. Vamos a conocer. ¿El peñón no está bueno? Cauta. No, Cauta es la chicle. No, ni yo. Siempre ha dicho Cauta la chicle. Sí, es fresco. Sí, Cauta, Cauta arriba. Y Cauta abajo también. Cauta abajo, ¿no? Sí. Y Cauta arriba, que en medio. Igual que San Antonio, lo mismo. Mira qué bonito está. Mira qué bonito está. Mira ahí, qué bonito es el terreno. Mira ahí. Mira un poto. Está chivón. Es arriba ahí. Es Eibon. Mira la que profundo te es el poto. Y un poto acá, más. ¿Ah? Y ahí van a hacer agüita ahí. Ah, de lindo. Y aquí pasa al lejito el río Rosario va. Vamos a sacar agua. Es posible que sale en este momento. ¿Aquí no hay agua potable? Sí, yo tenemos dos y una sola esposito que tiene veinte varas de bono. Veinte varas. Mamá, y todos los días hay que portarnos para que el río vital de ahí porque está bondita el agua que es. No tenemos energía. Y todo el caserío de ahí. Todo está aquí para arriba. No hay corriente ni agua potable. Pero ¿cada quien tiene su pozo? ¿Hay pozo por ahí? No, aquí venimos todos. ¿Todos aquí? Hola. Para tomar, para los quehaceres, para bañarse, para todo. Y da basta el pocito ese. Día que da un poquito. Día bastante. Sí. ¿Y ese pozo es de la comunidad? Día que acá el mero patrón, dueño de este reo, está en Estados Unidos. Pero más antes el marido y mi esposo que antes estaba en vida. Por ese lugar quisiera un pozo allí. Y después me suficiera para toda la comunidad y cerca siempre. Porque todos fuéramos favorecidos. Ajá, sí. Entonces la actualizó a que hiciera un pocito ahí, esa pila. Incluso hoy los reyes lo tienen alquilado para echar ganado. Ahí le echan agua también al ganado y toma el tapa ganado. Esto me alcanza. Ah, ok. Pero si es donde está en Estados Unidos. Y ese agua toma. Y este terreno acá es, digamos, del dueño de ese terreno allí. Ajá. Mi esposo es ella, emérita, que dice que tiene tres años de vivir acá. Entonces este pedacito que usted va a hacer el cuidado es el que le ha dado a ella. ¿Verdad? Como que dice agradecido. Sí, por cuidarle terreno. Correcto. Ajá. Y este es el humilde tracho que tenemos acá, que le digo yo, que bajo las pobrezas, pero ahí está, si usted puede, hay bastante joyos. ¿Qué quieren que usted pase a la cabella? Sí, sí. Adelante, joyos y ven al contorno, que no sirve. Pues, ¿verdad? No, no alcanzó a terminarla. Vamos a ver adentro. ¿Qué pasa? 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 Ahí también usted puede ver lo que es este cerrado contorno porque lo metan solo son hoyos. Sí. Aquí en invierno hay menos que le metan montonazo de agua por todos lados. Sí, de agua, es una fácil sufre. Entonces yo no me cuento el tentativo de pedirle a Dios que le buscara apoyo con Dios y con ustedes allí. Me venden ya a todos los escritores, como le digo, a todos los que trabajan con Don Jonathan. Para que puedan ustedes ver cómo tenemos el pechito. ¿Y usted vive con quién acá? ¿Con su señora? Con mi esposa y los niños chiquitos. ¿Cuántos niños tiene? Aquí tenemos tres. ¿Tres niños? ¿Qué edad tienen los niños? Uno tiene chiquillos, tiene cinco años, el otro tiene nueve años. El otro tiene once. Y la otra casita que está en la puerta que es de mi jastra y es mi esposa que también viven en un estado bastante duro también. Incluso no tenemos corriente y solicitamos también que sea un pequeño barrio solar para alumbrar porque no hay corriente. No tenemos nada. Una lamparita. Incluso para cargar teléfonos tenemos que ir a buscar otra parte para agarrar el teléfono. Ya es que no es fácil la situación de acá. Pero igual, estuvimos con paciencia. Siempre pidiendo a Dios que Dios obre para que hay diferentes personas para que puedan ver la situación que estamos viviendo. Menos que aquí en invierno cuando llueve todo esto baja agua. Sí, sí. Porque como está en bajada quizás. Sí, que se filtre pero en las casas le pillas allá. Ya con eso. Pero siempre se moja en un temporal cuando azota. Humedece todo esto acá. Sí. ¿Y aquí cuántas personas? Aquí estamos ahorita digamos seis por completo todos habitando. ¿Seis aquí? Solo en este pedacito. Correcto. Las camitas son esas, miren. Las de los niños. ¿Cuántos niños son? Tres. Aquí tenemos tres. Tres. Y nosotros somos adultos. Incluso mi camita, maquita y quedamos yo. Sí, por la situación que no alcanzamos. Y todas las familias viven así prácticamente. O las que cuidan casa, viven en casa más o menos quizás. Pero las necesidades. Es de bloc con tejas, digamos, de esas coloradas, ¿verdad? Un doble tejas. O de esa que ven ahí. Pero tampoco son los dueños. Son las cuidanderas nada más. Entonces les dice, se lo bajan y se van. Ah, tampoco. Los que se han ido no han mandado a hacer casas bonitas todavía. No, todavía no. Son casas humildes siempre. Están casas abandonadas sin ventanas. Probablemente solo para que haya alguien habitándole entonces. Están cuidando, correcto. Ah, yo pensé que tal vez como ya estaban allá habían mandado a hacer casas ya bonitas y las cuidaban. No, las mismas casas antes. Las mismas casas entonces. Ok. Entonces yo como les digo, a través de la, digamos, pobreza, pues verdad, incluso hablar con Pai, pues verdad, me da la pena. Yo vendí a Pai también de que, bueno, elabora con ustedes ahí en el canal. Sí. Y les explicaba a él, ¿verdad? Que estamos pidiendo a Dios por una ayudita. Le dije yo, si nos pueden echar la manita en venir aquí a grabar un video y ver. Y que Dios haya movido en misericordia con los suscriptores, ¿verdad? Que pueden echar la manita así están a su alcance, ¿no? Pues, Dios sabe lo mejor. Sí. Pero si lo hace todo corazón, pues Dios les va a bendecir de gran manera. Pero si ahí pueden ver ustedes, son los huevos y las láminas. Sí. Sí. Donde lleva ese pala para dentro. Así era la que es en nosotros. Sí. Donde vivía Pululo. Y sí. Ajá, también. Sí. Sí. Y los niños están por ahí, los que viven con ustedes? Sí, ahí están unas niñas que amareli y otros chiquitín. Llámenlos para conocerlos. Llamen a la otra vez que venimos. Sí, porque imagínense cómo están estos techos. Las paredes también. Tengo un corredor ahí.